Me cago, me cago, me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago El cargador, el cargador, el cargador Me cague Me cago, me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago, me cago El cargador, el cargador, el cargador, el cargador Me cague Me cago, me cago, me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago No hay papel, no hay papel, no hay papel Me cago, me cago, me cago, me cago El celular, el celular, el celular Me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago ¡Me cagué! 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 Me cago, me cago, me cago, me cago, no hay papel, no hay papel, no hay papel, me cago, me cago, me cago, el celular, el celular, me cago, 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 me Me cagé cargador cargador me cagu, cargador me cagu... no hay papel me cagu... me cagu... me cagu un cápון cargador a pertrudar no hay papel no hay papel me cago no hay papel me cagu... el celular, el celular, el celular, me cago, 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 no hay papel, no hay papel, no hay papel, me cago, 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 me c el celular cargador cargador me cagé no hay papel no hay papel me cagó el celular el celular cargador me cagé no hay papel no hay papel no hay papel, no hay papel, me cago, me cago, me cago, no hay papel, 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 me cago, 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 no hay papel, no hay papel, no hay papel, no hay papel, me cago, 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 me cago No hay papel, no hay papel. No hay papel, no hay papel, no hay papel No hay papel No hay papel El celular Me cago Me cago Me cago Me cago